En este video aprenderás todo lo que necesitas saber para hacer unas papas fritas congeladas en el horno eléctrico. Te enseñaré a qué temperatura poner el horno, en qué función y el tiempo que se lleva. Así es que vamos con el video. Una bolsa de papas fritas congeladas. Aquí tenemos una bolsa de papas fritas congeladas, tú puedes utilizar la que más te guste. Bien, pondríamos las papas esparcidas en un recipiente, ya sea un refractario de vidrio templado, como en mi caso, o ya sea en una charola de hojalata. Si usas este tipo, te sugiero poner papel manteca o encerado, para que no se peguen. Metemos a nuestro horno. Ponemos 220 grados centígrados. Ponemos en la función hornear. Por 25 minutos. A la mitad del tiempo le daremos vueltas a las papas y agraremos un poco de sal. Una vez pasado el tiempo, sacamos nuestras papas fritas. Finalmente así es como quedaron. Déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo y no olvides suscribirte, ya que estaremos subiendo contenido constante sobre datos y recetas del horno eléctrico. Así es que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!